Spider-Man y la tristeza. No hay duda de que es uno de los personajes que más ha sufrido a lo largo de las décadas. Esto a causa del interés del público por verlo destrozado. Ya abordamos el estancamiento en otro video. Así que hoy vamos a dejarnos llevar por un grupo de momentos realmente tristes en la vida del cabeza de Red. No están en un orden específico porque nadie es quien para decirnos que te debe causar más tristeza que otra cosa. Abarquemos más que nada cómics, pero también quiero incluir un par de momentos de películas y videojuegos. Pues porque sí. Así que a darle. Comencemos con uno reciente, la muerte de la tía May en Marvel's Spider-Man. Este momento nos llegó a muchos y es que es el cierre perfecto para un título que habla sobre la responsabilidad. Peter pone a los demás por encima de su bienestar. Y bueno, cuando la cura está en sus manos para salvar a la mujer que lo crió, la decisión parece simple. Pero necesitan esa muestra para curar a miles de personas enfermas. Aunque duda, toma la difícil decisión de no inyectarla, dejándola morir. A cambio, salvó a la ciudad. Esto es aderezado con May diciéndole lo orgullosa que está de su lucha y revelando que desde hace tiempo sabe que su sobrino es Spider-Man. Lo interesante es que este momento se ve preparado gracias a la frase del Doc Ock. Mientras durante la batalla final dice, si quieres cambiar al mundo, debes ser una persona capaz de tomar decisiones muy duras. En el Comic Friendly Neighborhood Spider-Man Anual Número 1 incluyeron un breve relato que en unos años recientes se volvió viral. Y es realmente triste. Este nos relata la historia de Lea, una niña en situación de calle que mira a Spidey columpiarse en los tejados. Ella lo admira, tiene recortes por todas partes donde duerme y de pronto observa como el héroe la anota y baja para llevársela con él. Juntos dan un paseo por la ciudad, molestan a JJ Jameson, conocen a los Vengadores, un sueño hecho realidad. Solo que realmente era un sueño. Lea yace en cama, los doctores indican que solo queda esperar. Spider-Man se siente culpable, habrá pasado por ahí cientos de veces y no la había visto. Para cuando lo hizo ya era tarde. Lo único que queda es desearle a la pequeña Dulce Sueños. Ganador del premio Eisner 2019, Peter Parker Espectacular Spider-Man 310 despidió el trayecto del gran Chip Zdarsky en esta historia. Este sigue a un cineasta que realiza un documental sobre el arácnido. No solo para tomar testimonio de cómo salva vidas, sino la forma en la que llega a marcar a las personas de Nueva York. Todo inicia con una serie de entrevistas al público y su opinión sobre el trepamuros. Sin embargo, una mujer tiene una historia que contar. Hay muchos relatos, pero enfoquémonos en este específicamente. Spidey salvó a un pequeño llamado Kyle luego de que unos asaltantes lo involucraran en un robo. Peter decide cubrirlo de la policía y llevarlo a casa, esperando que el susto haya sido suficiente para hacerlo reflexionar. Y así evita que tenga antecedentes. Y bueno, es un niño después de todo. ¿Y funcionó? La madre nota cómo Spider-Man entra al cuarto de Kyle por las tardes para ayudarlo con su tarea, mejora mucho su humor y las calificaciones de la escuela. La mamá comenta que todo era perfecto hasta que los asaltantes que contrataron a su hijo salieron bajo fianza. Un día Peter va a su cita para estudiar con Kyle. Espera y espera, pero el pequeño no aparece. Al tocar la puerta, sale su madre. No hay ni un solo diálogo. Solo llanto. Los sujetos pensaron que Kyle los había delatado. Lo siguiente que vemos es a los tipos intentando cumplir otro robo, pero se encontraron con un furioso Spider-Man, que no estaba haciendo un solo chiste. Atraparía a los delincuentes y lloraría desconsolado en la azotea. Este sin duda es uno de esos cómics que no debes dejar pasar. La muerte de Gwen Stacy, saquemos esto de nuestro sistema. Tanto el cómic como en The Amazing Spider-Man 2. Es un momento icónico porque significó una de las grandes derrotas de Peter Parker. El amor de su vida murió por un descuido. Aunque no sabe si fue totalmente su culpa, pero ese momento lo marcaría para siempre. De ahí se han desprendido múltiples historias. Algunas de cómics como Spider-Man Blue, que es un tributo muy recordado, como un repaso de los primeros años de la carrera del arácnido, platicándonos también por qué Gwen Stacy era la indicada. Mientras que en la cinta llega de una forma distinta al enfocar la trama en esta relación como foco principal. Sin olvidar mencionar que la química mencionada entre Andrew Garfield y Emma Stone era tan orgánica que es imposible no amar a sus personajes. Haciendo que la caída y muerte de la rubia sea uno de los momentos más desgarradores para toda la comunidad arácnida. ¡Uff! Un clásico. El chico que coleccionaba a Spider-Man. Hablamos del número 248 del primer volumen. En esta historia, el cabeza de Red visita a un pequeño que coleccionaba todo tipo de recortes de periódicos sobre el arácnido. El chico era un gran fanático del héroe al punto de recolectar todo tipo de escritos y artículos sobre él. De esta forma, Peter queda conmovido, hasta para contarles su historia de cómo terminó luchando contra el crimen. La visita termina con una petición extraña. El pequeño Tim deseaba saber quién estaba detrás de esa máscara. El arácnido lo piensa por un momento, así que el niño promete guardar el secreto por el resto de su vida. Así es como Spider-Man se quita la máscara revelándole su identidad. El giro final es que Tim tenía pocas semanas de vida, pues la visita fue en un hospital infantil para tratar el cáncer. Es un clásico, incluso fue adaptado para la serie de los 90. La muerte de Spider-Man marcó un antes y un después. La trayectoria de Peter Parker en el universo Ultimate marcó a toda una generación. Pero nadie esperaba que su camino tuviera un final. Al menos no tan pronto. Tras enterarse que el Duende Verde escapó y reunió a los seis siniestros, Peter corre en su búsqueda solo para toparse con Punisher apuntando un arma hacia el Capitán América. Esto por un desmadre que traían los Ultimates con Nick Fury. Al darse cuenta, el arácnido se puso entre los dos para recibir la bala por el Capitán América, salvándole la vida. Y aunque esto lo deja sumamente herido, cubre su herida con telaraña y se dirige a casa para detener a Osborn. La batalla es feroz, pero concluye de una forma triste. Peter usa todas sus fuerzas para detener a los villanos y remata al Duende Verde estrellándole un camión en la cara. Todo mientras se desangra por la herida de la bala. Al final se desvanece y muere en brazos de la tía May. Un momento que sin duda es digno de la trayectoria de Ultimate Spider-Man. Y que a cambio nos mostró al icónico Miles Morales. Es cierto que como tal no murió, pero en su día lo mantuvieron y fue realmente impactante. El sensacional Spider-Man Self-Improvement número 1 fue un cómic lanzado con el objetivo de celebrar los 80 años de Marvel. La historia central en sí habla del primer traje negro. Ya saben, ese que tenía la araña roja. Pero ese es un relato que no nos importa ahora. Pasemos a la segunda parte que es una historia corta. Nos presenta a Peter y no, no al que crees. Este es un chico que ve morir a su tío Pete. Por culpa de unos asaltantes. Spider-Man llega, pero el hombre ya había muerto. Peter debía dejar que los ladrones entraran a una bodega a robar, pero no lo permitió. Hizo lo correcto y a cambio mataron a su tío. Acto seguido, el cabeza de Red, sintiéndose identificado por la situación, los caza para atraparlos y entregarlos a las autoridades. Al encontrar al responsable, Spidey se percata de que Peter llegó para cobrar venganza con un arma. El héroe intenta calmarlo, haciéndole ver que matar al ladrón no le va a traer la paz que espera. El chico pasa de la furia a la tristeza y rompe en llanto, momento que aprovecha Spidey para darle un abrazo. Se siente culpable por lo sucedido y le pregunta a Spidey si esa culpa algún día va a desaparecer. El héroe se mantiene callado. Durante los acontecimientos de House of M, Wanda transforma al universo Marvel, ofreciéndole a los héroes aquello que siempre desearon. Sin embargo, una chica, Layla, tiene el poder de despertarlos. Así regresan varios superhéroes de Marvel a la batalla. La cosa es que cuando fueron por Spider-Man, este era feliz, reconocido y famoso como un superhéroe. Su tío Ben está vivo y no solo eso, comparte una vida junto a Gwen Stacy y además tienen un hijo. Un día mientras paseaba con su familia, llega Layla, lo despierta y aturdido mira frente a él como Gwen está viva y se acerca para preguntar cómo está. No soporta el cambio y se retira del lugar desesperado. En una azotea, grita y llora por lo que acaba de pasar. Ruega que sea una ilusión de misterio. Wolverine llega para ponerlo al día de lo que hizo Wanda, deseando asesinarla. Un momento breve pero sumamente traumático. Por el momento mantengamos esto. Si tienes algún otro momento que te gustaría destacar, no olvides ponerlo en los comentarios. También puedes suscribirte para más videos de este estilo. Además, llegaremos pronto a los 200 mil. ¡Ay, hijo su madre! Espero leerlos acá abajo. Nos vemos la próxima. Bye.